Buenos días, desde Austin. Empezamos hoy con el día 4 y quiero compartir con vosotros los highlights del día 3 de la sesión de ayer. La verdad es que la experiencia está siendo fantástica en todos los sentidos. Ayer viví las tendencias 2018 de Epjord, estuve en una sesión en la que se habló del valor de la conectividad para gestionar temas de salud. Había una paciente de fibrosis quística que vino a afirmar cómo la conectividad a través de las redes sociales había hecho que ella siguiera todavía viva. Ya una persona en sus 35-40 años, cuando la esperanza de vida de esos enfermos es mucho menor. Estuvimos en una sesión de branding con gente de Facebook y gente de Instagram. Estuvimos en una sesión muy interesante sobre realidad aumentada y aquí quiero poner el foco en que primero va a ser una de las tecnologías exponenciales que va a venir de inmediato. Estamos hablando de 2-3 años, igual que la realidad virtual y el valor de la misma. El ponente lo ponía en cómo esto lo que va a hacer es que tengamos más capacidades como humanos. La realidad aumentada nos va a aumentar, por decirlo de alguna manera. Pero quizás la ponencia más interesante tuvo que ver con una que se llamaba Emoticulture, la cultura de las emociones. Esto no tenía que ver con los emoticonos o sí, ¿no? Pero es muy interesante porque venía a decir que en un mundo en el que tenemos toneladas de datos y muchas veces basamos nuestras decisiones en los datos que disponemos, tenemos primero que reflexionar sobre tres puntos. Primero, no todos los datos, como sabéis, son creados iguales. Primero, porque mentimos. Tendemos a mentir. Segundo, porque no sabemos lo que queremos, ¿no? Muchas veces no lo sabemos expresar. Es verdad que hay veces que lo que intentamos es respetar nuestra privacidad y nuestra intimidad. Pero bueno, ya hay técnicas para obtener datos que verdaderamente consiguen insights que van más allá de argumentos puramente racionales o políticamente correctos, ¿no? En segundo lugar, que disponer de un buen dato no significa tomar decisiones correctas. Y la clave, y ese es el tercer punto, es que por encima de todo lo que tenemos que poner es la humanidad en nuestras decisiones. Es decir, combinar esa gran cantidad de datos, que es verdad que gracias a la tecnología se están convirtiendo en datos de gran valor, con la humanidad. Somos personas emocionales, tomamos decisiones, sobre todo basadas en lo que el sistema límbico nos marca, ¿no? Y esto tiene que ver con incorporar la empatía en el centro del sistema de todo lo que hacemos. Cuando vendemos un producto o un servicio, cuando queremos construir una marca o establecer una relación con cualquier individuo o colectivo. Y fue una gran elección, ¿no? La humanidad, independientemente de todos estos progresos tecnológicos, independientemente de ese estadío de singularidad tecnológica al que llegamos de inmediato con las máquinas, con el mismo nivel de conciencia que vamos a tener los humanos, la humanidad por encima de todo. Y una humanidad incluso aumentada. Y bueno, pues os seguimos contando.